¿Qué pasa con el tren de las buenas relaciones? ¿Qué grande es la polvareda que ha levantado el viaje del gobernador de Miranda, Enrique Capriles Radonsky, a Colombia? ¿Es la quinta vez que el excandidato viaja a tierras neogranadinas en menos de un año? ¿Cuál es su verdadera intención? En el oficialismo aseguran que la reunión con el presidente Santos es solo una fachada. Va a reunirse con Uribe, con su asesor JJ Rendón, con personajes nefastos, según ellos, y va a recibir la línea que no puede ir a buscar personalmente a Washington. Imagínate que nosotros comencemos a recibir gente de Colombia aquí. ¿Qué pensaría este señor presidente Santos? Seguro que llega y se tira en el suelo y comienza a gritar y le pide ayuda a sus amigos del imperio. La oposición venezolana, empezando por el mismo excandidato, asegura que va a explicarle al presidente Santos la situación del país con una agenda transparente y para oír la voz de millones de venezolanos que lo apoyan. A quienes ya oyó, por cierto, en marzo, mayo y septiembre de 2012 y en febrero de 2013. Si ellos ya sabían que yo iba a reunirme y tener un encuentro cordial con el presidente Santos, ahí demuestra la doble cara del gobierno venezolano. Capriles viaja de Nueva Colombia para explicar qué. ¿O será que para él la campaña no ha acabado y que apuesta por mantenerse como candidato ante la probabilidad de nuevas elecciones en un futuro cercano? Por su parte, el presidente Juan Manuel Santos se reúne con un personaje que no representa la diplomacia venezolana. No compromete a su gobierno, eso sí, porque lo recibe de forma privada. Lo hace a pesar del revuelo que provoca en el gobierno del presidente Nicolás Maduro y de que el gobernador Capriles es un ácido visitante de Álvaro Uribe, quien, por cierto, se ha declarado contrario a la gestión del presidente Santos. ¿Será que el primer mandatario colombiano practica aquella máxima maquiavélica de tener a sus amigos cerca, pero a sus enemigos más cerca aún? El mandatario mirandino asegura que le pidió al presidente Santos que no dejara sola a Venezuela. Pero habría que decir que la soledad de Venezuela o Colombia representa un negocio de 3.289 millones de dólares a favor de Colombia, según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística Neogranadino. Eso significan tres toneladas de billetes verdes que le pasaron su factura a Álvaro Uribe mientras fue presidente. Episodio que aún, por cierto, recuerda con amargura cuando el entonces presidente Hugo Rafael Chávez Frías rompió relaciones. Eso yo me veo obligado a romper relaciones con el gobierno de Colombia, por dignidad. Es lo menos que nosotros podemos hacer y estaremos alerta, porque Uribe es un enfermo. Por eso Santos no solo se ha reunido con Capriles dos veces en menos de ocho meses, sino que la semana pasada se reunió con el presidente de la República, Nicolás Maduro. ¿Apostará Santos a estar bien con Dios y con el diablo? También pensando en ser, de nuevo, el futuro candidato.